Hola amigos, en este juego os voy a dar 4 banderas y un mapa Y tenéis que adivinar la bandera que pertenece a un país que se encuentra en ese mapa En este caso es Perú, porque Singapur, Polonia y Canadá no están en Sudamérica A ver cuántas os sabéis Primera pregunta, ¿cuál es la bandera correcta? Surinam, y también teníamos las banderas de Senegal, Camerún y Burkina Faso Segunda pregunta La respuesta correcta es Uruguay, y también teníamos las banderas de Cuba, Grecia y Botsuana Tercera pregunta La respuesta correcta era Ecuador, y también teníamos las banderas de Filipinas, Brunei y Myanmar Cuarta pregunta, ¿nos mudamos a Europa y al norte de África? La respuesta correcta es Irlanda, y también teníamos las banderas de India, Costa de Marfil y Níger Quinta pregunta La respuesta correcta es Austria, y también teníamos las banderas de Indonesia, Bahrain y Hong Kong Sexta pregunta La respuesta correcta era Libia, y también teníamos las banderas de Kirguistán, Finlandia y Siria Séptima pregunta, ¿nos mudamos al norte de Europa? La respuesta correcta es Estonia, y teníamos otras banderas como Honduras, Santa Lucía y las Islas Feroe Octava pregunta La respuesta correcta es Dinamarca, y también teníamos las banderas de Eslovaquia, Luxemburgo y Bélgica Y novena y última pregunta La respuesta correcta es Noruega, y también teníamos las banderas de Jamaica, Escocia y Armenia Espero que os haya gustado este juego, suscribiros al canal para recibir más vídeos como este Y echadle un ojo a estos que os pongo en la pantalla Un saludo y espero que tengáis un día estupendo y lleno de salud